Siente el estilo de secuencia Nuestro flow, nuestro estilo y la potencia Siente el estilo de secuencia Ustedes no compiten, no tenemos competencia Ando metiéndole duro, mira como supo Mira por un tubo, te mato, te abato, levanto, no paro Llego sacando mi encanto No copiemos cosas pa' vuestro Que tengo el estilo desde que empecé Ve, estilo secuencia doble Ey, y le meto más cabrona Al estilo de un combo Y le meto la que ya me voy El ponye loco a ti, yo soy Hoy, y me like a cayerle ese lozico Colírica, métricamente A veces la rima de mente En breve los bajos de huevos Y su disco pa'l retrete Y su disco pa'l retrete Siente el estilo de secuencia Nuestro flow, nuestro estilo y la potencia Siente el estilo de secuencia Ustedes no compiten, no tenemos competencia Generando controversia vía y con presencia Bla, 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 bla Dejen su insolencia Que no hay competencia Y eso se demuestra Mi estilo es más melódico Que una puta orquesta Con la nota maestra Así que no me chingues Soy Diney Rodríguez Mi estilo siempre prosigue Con la rima que suda No existe la cura Mi estilo procura Vivir la aventura Me chingo a los curas No valen pa' pura verga Con mi agilidad Yo brinco la cerca Voy produciendo merca Que trepo a las consolas Pa' que se escuchen de cerca Y en cualquier rincón Un saludo pa' los lobos Que diario prenden el ron Voy metiéndole sazón Tomo cacerola Me late como suenan Mis musígenas con tolas Pa' que cabe cien Toditos mis comis Y que las mujeres Acudan todo su body Al ritmo Desde la inicial En vez dominando Los maicos Somos patos SD Somos patos SD Ya lo saben Secuencia doble Polanco Records Siente El estilo de secuencia Nuestro flow Nuestro estilo Y la potencia Siente El estilo de secuencia Ustedes no compiten No tenemos competencia Siente El estilo de secuencia Nuestro flow Nuestro estilo Y la potencia Siente El estilo de secuencia Ustedes no compiten No tenemos competencia